Tu y yo Mi mirada me tienen temblando Cuando me rozas siento Mis paredes recumbando La música tan alta Y tu desenfocando Si me bailas mas Voy a acabar delirando Ya no se ni donde vivo Ya no se ni en que día estamos Solo quiero estar contigo Si sale el sol lo quemamos Sabes que no veo nada Cuando estás a mi lado No querían que pasara Y al final ha pasado Nada va a cambiar Por el que dirán Saldremos a fumar Y nos mirarán raro Pero es lo que hay Porque la verdad Ser tan guapas Nos iba a salir caro No me hagas llorar En medio de la fiesta Sabes lo que hay Me pongo tan tierna He pasado de mis amigas Por tu culpa Para entrar contigo al baño Y luego no salir nunca Tú y yo En modo avión Estamos volando Por la discoteca La fiesta temblando Cuando me miraste Me rompiste algo Mi corazón partido en dos Tú y yo En modo avión Estamos volando Por la discoteca Y no quiero pararlo Tú quieres quedarte Y yo me quedo al lado Si esto se acaba Vuelvo a empezar Tú y yo En modo avión 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 En modo avión Tú y yo 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 Gracias por ver el video